Hola, soy Ulises. Bienvenidos a PONPEC, sección dedicada para hombres de Resiliente Colectivo. Vamos a estar hablando de diferentes conceptos, valores o palabritas que se asocian con la masculinidad. El día de hoy, la palabra mágica es el valor. Generalmente se piensa que cuando uno es hombre, a fuerza debe ser valiente. De hecho, técnicamente muchos de los insultos que se refieren a no seas niña, pareces vieja, marica, que cuestionan la masculinidad, están asociados con la palabra valor y con la orientación sexual o con el género o el sexo de la persona. Es decir, el valor se mezcla y se asocia a que es una virtud únicamente masculina y que si no eres valiente, entonces no eres hombre. Cosa que es totalmente una falacia. Pero, aquí de lo que nos importa hablar es de el concepto en sí y qué es lo que asociamos como valor. Es decir, a qué se le considera valor. Ni siquiera el concepto está tan bien definido o bien trazado cuando hablamos de valor y masculinidad. Y es que el valor puede ser muchísimas cosas, no sólo algo masculino. Precisamente aquí radica el error de asociar el valor con la masculinidad. Por ejemplo, yo creo, desde mi punto de vista, que muchas personas de la comunidad LGTB, perdonen si no lo digo bien, pero de la comunidad de la diversidad sexual, de otras orientaciones sexuales que no son heterosexuales, yo creo que estas personas son mucho más valientes que muchos hombres heterosexuales. Lo digo desde el asunto de que, pues, vaya que había que ser valiente para asumir su orientación sexual en grupos como tan discriminatorios como los adolescentes de la secundaria o de la prepa. Confieso que yo era de los que hacían bullying por eso. La verdad me arrepiento mucho. Pero justo cuando lo pienso bien, pues vaya que debía haber cierto valor para asumirse así y mucho más valor del que gente como yo teníamos al molestarlos. La verdad es que esos actos de bullying o de acoso escolar, yo creo que eran actos muchísimo más cobardes que el respeto o el asumir la propia ideología o la propia orientación sexual. Muchas mujeres, por ejemplo, en trabajos, al dedicarse a ciertas actividades, al desafiar patrones sociales, están siendo mucho más valientes que muchos hombres heterosexuales que las criticamos o que las desvalorizamos. Entonces, ¿por qué se asocia el valor únicamente con la masculinidad? De entrada, entonces, habría que cuestionarse el mismo concepto. ¿Qué es el valor? ¿Qué significa ser valiente? Por ejemplo, dentro de los estereotipos de masculinidad, se asocia con el valor, con hacer cosas que ponen en riesgo nuestra integridad física. Por ejemplo, ¿a qué no saltas de esa barda de tres metros y te rompes los huesos? Si no, no eres valiente. ¿Realmente eso es valor? Bueno, puede que para alguien sí. Y está bien que asociemos quizá esos actos al valor. Pero, por ejemplo, para mí hay muchos otros actos de valor que no necesariamente conllevan un riesgo físico. Yo asocio, por ejemplo, situaciones donde yo soy valiente cuando acepto que cometí un error. A veces me cuesta mucho trabajo. Bueno, no a veces. Generalmente me cuesta mucho trabajo verme a mí mismo como alguien vulnerable o como alguien que cometió un error. Y al aceptar eso, pues, la verdad es que yo sí considero que estoy haciendo algo de valor o algo valiente. Para ti, ¿qué es el valor? ¿En qué actos de tu vida consideras que eres valiente? ¿Qué gente alrededor tuyo consideras que es valiente? ¿Y por qué? ¿Qué actos te parecen actos de valentía o de valor? La invitación es a que redefinamos el concepto o a que replanteemos qué es este concepto. Podemos ser hombres valientes, pero no como la sociedad nos ha dicho, sino como el valor que cada quien encuentra en sí mismos. Muchísimas gracias por tu tiempo de haber visto este video. Recomiéndanos, dale like, comparte y sigue y estate pendiente de todo lo que hacemos en Resiliente Colectivo a lo largo de la semana. Chau. Chau. Chau.